usted siga milán y ya está atendiendo a una clienta acá y todo bueno pues qué les puedo decir amigos me siento muy contento muy feliz porque mira ya está el baño ya están trabajando en él la ni es buena persona jose jose anda trabajando ahorita qué les puedo decir qué les puedo decir a estos chicos les ha cambiado la vida ellos saben que la casita no es de ellos pero les ha cambiado la vida bien que mal pueden durar un mes dos meses tres meses cuatro meses cinco no sé pero ya están empezando a ahorrar para el día de mañana y todo entonces este pues vamos a apoyarlos verdad y bueno pues a mí me da mucho gusto esa era la sorpresa que me tenían verdad me hicieron venir estaban emocionadísimos porque pues ya ya van a tener el bañito y muchísimas gracias a las personas que que de alguna u otra manera ellos saben quiénes son que hacen todo esto posible verdad dios nos va a premiar también como a todos nosotros ustedes y todo así es entonces pues ahí está la ni con una clienta está la ni con un clienta te sacamos mija te sacamos te puedo sacar o no no nada nomás que ver a mira aquí una clienta muy bonita que viene aquí sí ya sé le gustaron unos tacones ahí miren aquí el precio es 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 accesible y no importa usted regatele porque no pasa nada verdad si usted regatele no hay problema verdad aquí es que se apoye que te parece el lugar mija no la verdad está muy bien tengo tiempo conociendo aquí ajá y la verdad cada vez está mejor verdad es de mucha bendición pasar por aquí sí oye mi niña sabías que ya les están poniendo el baño no mira ya está la verdad nunca me imaginé lo que iba a ser este lugar tenía lo que iba a ser este lugar tenía lo que estaba haciendo verdad pero de verdad que ha sido una bendición de verdad verlos toman las florecitas fueron y a tantísima cruz y sobre todo la gente que quiere salir adelante porque de eso vengo yo también sí de hace años entonces pues pues me gozo sí yo les doy la oportunidad que la aprovechen esta casa si tú me has seguido ha sido muy desaprovechada hay gente que ha abusado hasta la verita que ha sido ándale por favor la verita era de ella yo le rogaba pero no verito no puede estar en cuatro paredes ya me dijeron ya yo estoy bien ya y si cierto a ella la metes en un lugar y acabas con ella es cierto por algo su familia que la adora y la ama lo cual yo lo respeto claro saben muy bien lo que hacen no y es verdad porque a mí me tocaba encontrarla es que cuando digo que estoy bien estoy bien decía si y no quiso ajá mira no es un lugar donde te van a encerrar es un buen lugar me ha tocado verlo voy a hacer casi tu vecina ajá ajá y no es que estoy bien y quieres algo pues si un tamalito no pide no pide no pide pero con cualquier cosita ya está contenta sabes que me muero por hacer pero para que él le corte el pelo la quiero traer la quiero traer a ella a ver si puede traiga pero pues que no yo no se sube a los carros y es bien difícil pero bueno este ajá mija fue un gusto saludarte igualmente el video lo puedes ver en unas tres horas más todos vengan por favor verdad contigo en este lugar que la verdad vale la pena ah bueno gracias yo no veo la zapatilla ándale pues ok entonces pues ahí está Lani mira haciendo usted dale mija ahí está Lani haciendo su venta miren ahí está no y la saco en abonos y todo o sea pagos semanales todo todo bien no revisan crédito este todo muy bien ahí está miren que más sí claro que sí bueno amigos los dejo estamos muy contentos y nos vemos más tarde